Tengo una buena canción para cantar, a ver El rock, lo más alternativo del continente latinoamericano Lo escuchas a través de la número uno del territorio nacional La fuerza, Hot Music, Made in Venezuela Siempre está deseando más, siempre está exigiendo más Siempre está deseando más, deseando más de mí Siempre está deseando más, siempre está exigiendo más Siempre está deseando más, y no la puedo controlar Porque es un vampiro, que me quita el poder Es un vampiro, vestido de mujer Es un vampiro, ella no era que hacer Es un vampiro, pero es toda una mujer Hot Music Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar Y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar ¿Por qué no han servido encendida la chispa de nuestro amor? Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer ¿Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz? Quedó desierta la ciudad, solo para los dos Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café Viejas excusas de un encuentro sin final ¿Por qué mantuviste encendida la chispa de nuestro amor? Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, igual que ayer Inconfundiblemente suena Hot Hot Music El control del poder Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro vacasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones tras generaciones Marachan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Ni, 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 ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Ay, ni, 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 ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Arregla de rock'n'roll Presidente de la nación Dime, 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 ¿qué vas a hacer Cuando alguien apriete el botón? La fuerza, la fuerza ¡Oye! Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Desesperado Huy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mal ¡No! Do, du, du, duICIe B.J. Landy, the Lord of the Remy. 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 No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me alias Pero tú ya tienes otro Pero tú ya tienes otro Íbamos juntando las almas Íbamos juntando las almas Íbamos juntando las almas A la medida Oh yeah Reconozco que me excitas Pero te pasaste de pistola Pero te pasaste de pistola Te quieres encadenar a tus caprichos Encadenarme a tus pies A tus bandas y a tu viento Como un perro Me has traído Enloquecido Como un perro Me has traído Enloquecido Hot Music Impaciente me has llamado Aunque otro Aunque otro esté a tu lado Como estatuas sin palabras Casi loco y maniatado He llegado un poco tarde esta vez Si te descuidas con prisa te raptaré Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me hacen llorar Esos ojos que no he de olvidar Esos ojos de nunca acabar Estoy comiéndome las uñas Estoy comiéndome las uñas Casi calvo de tanto esperar Los días pasan y no sé qué hacer Hasta anciano yo te buscaré He llegado un poco tarde esta vez He llegado un poco tarde esta vez Si te descuidas con prisa te raptaré Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me hacen llorar Esos ojos que no he de olvidar Esos ojos de nunca acabar Hola, les saluda Néstor G La voz oficial de Hot Music Y están escuchando la música y las mezclas Big Jake Entertainment Group Me caí porque el triciclo ya no tiene gasolina Si me prestas tu martillo Yo martillo mi triciclo para ver Si usted camina Pégale con el martillo Y un viejito desde lejos Me mostraba la sencilla Recordaba que de mí yo martillaba Su triciclo y de lo corta que es la vida ¡Pégale con el martillo! Producción Hora del canal ¡No es hora de ser! ¡Ya es hora de ser! Día, la cabeza Arriba De nada De nada De nada Arriba Arriba M 170 Arriba Arriba Día, el Pues la suerte nos coloca frente a frente aquí hoy Sé que no has venido sola y yo tampoco lo estoy Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual No sé bien que está mal, no sé bien que está mal No hay música tan alta, no hay comunicación Que no vamos a algún sitio donde estemos mejor Si nos desaparecemos de este evento social Puedes ver que me brillan los ojos Te veo en diez minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo innecesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te has desinitido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol No puedo sino pedirte mil veces perdón Además en algún sitio alguien te debe esperar No te quiero atrasar No te quiero atrasar Bien sabes que soy del tipo callado Ya te lo he demostrado Así es que comienza tu interrogación Yo sé que tienes derecho a mucho más que sexo Por eso te pido perdón Siempre estoy diciendo todo Tienes un momento bien Podemos esperar un día más Viendo hacia el pasado has esperado demasiado Y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Despiértame Verónica al romper el día Y hazme sentir la alegría de volvente a amar Dormir entre las sábanas De tu aroma, tu presencia que se asoma un momento Nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento Es lo único que tengo que más puedo dar Acuérdate Verónica después de todo Debe existir algún modo en que yo te pueda pagar Sin creatividad No llegas a ningún lado Así que no te compares Es que nosotros poseemos el sunshine Y a los demás les falta Music Pues ya no me quiere a su lado Tiene algo que esconder Es lo que quiere un payaso Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigues Te relajo Mucha experiencia para bailar Su rock and roll Mucha experiencia para que me oigues Te relajo Y no es mi orgullo Panita Lo que ella odiaba de mí De hacerme con ella rehusí Tal para cual Ella solía decir Pensar que yo fuese su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigues Te relajo Mucha experiencia para bailar Su rock and roll Mucha experiencia para que me oigues Te relajo Y no es mi orgullo Panita Oh Music Buenas Tiempo al tiempo Tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uuuuuh No me dejes morir Así Uuuuuh No me dejes caer En la trampa Veo tu sombra contra la pared Donde estoy Donde estoy A donde es mi lugar Para el dolor Para el dolor Me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uuuuuh Uuuuuh No me dejes morir Así Uuuuuh No me dejes caer En la trampa Sé que ya De todo se ha dicho Que mi andar Ya no es igual Que mis penas Son tu condena Que mis ojos Son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición A voluntad Déjame salir De este encierro No soy tu hombre Ni tu verdad Uuuuuh No me dejes morir Así Uuuuuh No me dejes caer En la trampa Uuuuuh No me dejes morir Así Uuuuuh No me dejes caer En la trampa Hot Music Cuidame bien Que lo mío es seré Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a fumar Mientras te espero Voy a formar Un espacio mejor Voy a escribir Cuando ves tu nombre Voy a soñar Con tu cara Hoy Voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de amor Voy a El colectivo está presente en toda Venezuela Y te lo recomienda En el Táchira, Mister CD de Juan Carlos Caral Desde La Grita, Leo Records Desde Trujillo, Jason Acoustic En Caracas, Música y Grabaciones DJ Manuel Bielma La Tienda En Valencia, Rax Music Y en la Ciudad Matriz, Puerto Ordaz, Estado Bolívar Ediciones y Producciones, Edwin Records Spencer Graphic, Arte en Digital Los distribuidores autorizados de todas nuestras producciones a nivel nacional A nivel nacional Dios Busca la redención Eleva una plegaria ¿Cuál es el pecador Que llevan al altar Santa es su devoción? Santa es su devoción Besando una imagen Pide una bendición A cambio del perdón Él cree que todo podrá ser distinto Tal vez que todo deba cambiar El amor Y estar Más cerca del cielo Más cerca del cielo Más cerca del cielo Más cerca del cielo Blancas brillantes son tus frágiles alas. Deja la tierra y ya empieza a volar. Él cree que todo podrá ser distinto. Tal vez que todo deba cambiar y estar. Más cerca del cielo. Más cerca del cielo. Más cerca del cielo. Más cerca del cielo. Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Hace tiempo quise encontrar El camino Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui Y naufrague Cada calle, cada rincón Fui conociendo Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise el firme Soy mi luz, el norte y el sur Mi gran hogar Soy el margen de este lugar Un mapa ardiente Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nadie olvida, eso lo sé Bajo un árbol Bajo un árbol de atardecer Y fui feliz A escondidas debí llorar Se fue tu vida Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise el firme Sé que ya es normal Que en mi desvelo No quiero olvidarte Sé De mi pasión Que ha sido emblema Con solo mirar de penas Que van pasando Y mis recuerdos Voy cicatrizando dolor De los que duran Se olvidan pronto Con solo mirarte Dejaré que puedas ver El fondo de mi alma Dejaré que puedas ver Cómo se desangra Tú ves sin mí Al cielo No es lo que yo quiero ver Tú ves sin mí Al cielo Yo vuelvo, yo vuelvo No puedo Tan solo mirarte Tan solo mirarte Tan solo esperarte Dejaré que puedas ver El fondo de mi alma Hot music No pasa un minuto En que no esté pensando Yo lo prefiero Aunque no tenga nada Y él repetía Lo tanto que la quería Sueñía con ella De noche y de día No pasa un minuto En que no esté pensando La tiene presente La está enamorando Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Pásala bien Caliente el día Y siéntete Full relax Con la miniteca Que suena diferente La fuerza Hot music Ruedas en sol Ruedas en sol Sueñas en dos Una brasileira Oh Una forma entera Oh You 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 Nada normal Nada de la vez Nunca se hace tarde Oh Una brasa que arde Oh You 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 Deja o sal no mar Deja tocar Aquela canção One more time Tratividad, trate-me, trate como um candeeiro Somos do interior do milho Somos los que son, los que no están en esta canción One more time Hot music con las mezclas del DJ I am waiting for you, love Missing faces in my room I am waiting for you, love Lying, looking at the moon Unborn, emotional, emotional Get made with the greatest love Something very easy happens Sometime I just can't hide Why can't we live together now I am waiting for you, love We are playing a silly game I am waiting for you, love I am waiting for you, love Let me stand in the rain, rain, rain Emotional, emotional Give me the greatest love Something very easy happens Sometime I just can't hide Why can't we live together now I am waiting for you, love 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 Buena gente, especialmente las damas Hot music Y no hay más Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ella sigue en su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que digo, y mira lo que digo ¡Y que me maten! Y esa cancha va moviendo a la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato encaulado Paso tranquilo, llevado al lado al lado Vieran amores, esos amores Vieran amores Que no te cansan Y eran amores Esos amores Y eran amores Que no te cansan Que no te cansan Que no te cansan Que racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente Aunque todo el mundo tiene un poco de razón Tiene que haber más comunicación Y no te cansan Y no hay que pensarlo tanto Se me sale la saliva Que no te cansan Que no te cansan No hay que pensarlo no te cansan No hay que pensarlo no te cansan En las siete octavas No hay que pensarlo no te cansan No hay que pensarlo no te cansan No hay que pensarlo no te cansan Vivo en un lugar que despierta Bajo un mismo sol Entre millones de corazones Que palpitan por fuerza Y hacen que la tierra tiembla Gente que está cansada De crisis, miseria y guerra urbana Gente que trabaja y piensa Trabaja y piensa Que trabaja duro y sin recompensa Sin recompensa Vivo entre gente que tiene paciencia y esperanza Que sabe que las cosas buenas llegan Pero suelen ser las que más tardan Esa gente quiere echar pa' afuera La ignorancia La corruptela y la flojera Que son las mejores consejeras Que traban la puerta Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los mal parados Que traban la puerta Que traban la puerta Pero que traban la puerta Pa' que se vayan esos vampiros Y así se abran nuevos caminos La tierra tiembla 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 Yo no me voy de aquí hasta que revienta Yo no me voy de aquí hasta que revienta Porque andas diciendo que hay mejores y peores 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 Escucha lo que te canto, pero no confundiré, sepas lo que canto Que me hablas de privilegios, de una raza soberana Superiores, inferiores, venga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para elegarte ambiciones de voto? Es malo tu destino, que marcó tu camino La canción que es valiente, es canción para siempre ¡Va! Como dijo mi abuela Aquí el que no corre vuela Y los planetas son tantos ¡Ay! ¿Cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar Pesas de batalla pero que poco nos enseñan de amor ¡Discriminar! Eso no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Somos el que hace la guerra Y capaz de esconderás El que ama la violencia Que no tiene conciencia ¡Va! Que no la tiene Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa No cuida No cuida ni su alma ¡Oh! ¡Mambo! ¡Maldicho! Todo te dicen que soy Maldicho Así es como te ves Maldicho Seguese que cen-cen Maldicho Que seguese que cen-cen Maldicho Todo te dicen que soy Maldicho Así es como te ves Maldicho Seguese que cen-cen Maldicho Porque van lastimando a quien se ve distinto Imponiendo postura, siempre con mano dura ¡Suscríbete al canal! ¡Mambo! 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 Es tan fácil subir cuando tú quieres Es tan fácil pedir una razón Cuando tus ojos brillan y sigues sin contestar Porque buscas una salida Y te vuelves a equivocar Santa Carmela Que el barco van a fregar Santa Carmela Que el cielo puede esperar Que el cielo puede esperar ¡Mambo! 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 Y cuando baila, como se mueve, como se ría, que ella morena bella Y cuando canta, como la mira, como camina, cuando la llama bella Y cuando canta, como la mira, como camina, cuando la llama bella Y cuando canta, como la mira, como camina, cuando la llama bella Y cuando canta, como la mira, como camina, como la llama bella Y cuando canta, como la mira, como camina, como la llama bella Y cuando canta, como la mira, como camina, como la llama bella Manxas de uورpo combinado a la locura Baja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!